Antes de finalizar esta primera parte de este día memorable para los misioneros, para los argentinos, quisiera compartir algunas ideas, reflexiones con esta nueva constitución, con este nuevo tiempo, nuevo día, saludarlos a todos los presentes, electos, diputados, intendentes, concejales, autoridades del poder legislativo y del ejecutivo, ciudadanos, misioneros, decirles que la democracia bien entendida y respetada tiene un principio que es muy simple, pero por tan simple, impresionantemente contundente que es el respeto a la soberanía popular. Desde que se inventó este sistema, que con el tiempo recurre a la decisión del ciudadano perfeccionada en la Revolución de Mayo, donde nace la fuerza de la ciudadanía, por imperio reconozcámoslo, muy poco de la ley y mucho de la guillotina. Bueno, desde 1789 hasta esta parte se ha ido perfeccionando y hoy vale simplemente la decisión del pueblo con su voto, una decisión tranquila, silenciosa, pacífica, en un acto de mansedumbre se elige. Y eso para la democracia es la sabia, la sangre, la fuerza impulsora, principio y final de todas las cosas. Hay que respetar la voluntad popular, es lo máximo. Hay que respetar en cada uno de sus actos. Por eso agradezco, no en nombre propio, porque felizmente no me gobierna ni el ego ni la vanidad, en nombre de esta institución y de todos los misioneros. Agradezco a cada uno de ustedes, de 40, 39, pero 39 presentes que han respetado la voluntad popular y esto tiene un valor institucional de cara al presente que vivimos, que no hace falta retractarlo. Todos sabemos el grado de dificultad, de necesidad que viven muchos ciudadanos de todo el país. Hoy también celebramos un principio, un comienzo, aquí en la provincia, con gobernantes electos. También una afortunada comienzo, terminación del mandato, y debo decirlo, el gobernador saliente hoy integra nuestro cuerpo, es un compañero. Se quedan misiones. Para felicidad de los misioneros que se quedaron con un sabor a más. Pero bueno, cuatro años tiene mandato aquí, después se verá y asume otro gobernador en este mismo acto y en este mismo recinto. Un gobernador saliente con el más alto índice de apoyo, de cercanía y de popularidad que haya conocido un gobernante en esta provincia de Misiones. En un acto muy simple y contundente le da paso al nuevo gobernador con su vicegobernador. Hombres de ciencia, de las ciencias, de la salud, que saben curar los cuerpos dolientes, saben acompañar y que son las personas elegidas para transitar este tiempo de carencia. por algo el doctor Herrera ha sido electo con el voto más importante del país. Es el número uno en aprobación. Más del 75% de los votos y lo pone a Misiones en un lugar de distinción. Acompañado por el doctor Arce serán quienes en pocos minutos en este recinto asuman la responsabilidad de gobernar a todos los misioneros. Yo celebro que este acto sencillo se haga aquí en presencia del pueblo ya que es su casa, la casa del pueblo, esta hermosa legislatura en presencia de nuestra quienes tenemos la obligación y responsabilidad y celebro que cada vez con mayor fuerza se haya aprendido la necesidad de discutir, sí, todo lo que se quiera, debatir también, pero consensuar y dar gobernabilidad es un imperativo no solamente ahora sino de todos los tiempos en la democracia porque los debates deben tener un comienzo y un final y el final debe ser contributivo. Entonces me animo a reafirmar con voz tranquila pero con mucha fuerza es un tiempo distinto este es un tiempo donde la política como las corrientes filosóficas de este tiempo deben ser guiadas por una sociedad líquida que se va conteniendo va encontrando sus límites a veces severos a veces incomprensibles por las propias necesidades de los tiempos y hoy la dirigencia política debe acomodarse a esa nueva realidad sociopolítica y no al revés no pretender que el conjunto el ciudadano la comunidad se ajuste al pensamiento de los políticos y en esta reversibilidad nos encontramos quienes creemos que la política es el acto supremo la política es la herramienta insustituible luego de señalar la vanguardia de señalar las ideas pasar a la praxis a inaugurar eso otro que es como en un modelo pedagógico la cultura hacedora la cultura maker debemos hacer la política maker la política que haga que pase a la acción que discuta cada vez menos que se desprenda de odios de resentimientos y construyamos elaboramos y nos aboquemos a ese lugar común que es trabajar para el otro para el prójimo rendir culto a eso que ven a mi espalda observé detenidamente porque es un placer para mí es la representación mística de nuestros orígenes esto representa la tierra sin mal fíjense que frase que legado tantas veces olvidado como una cultura anterior a la nuestra pensó una tierra de la bondad de la abundancia de la tranquilidad de la paz la tierra de la concordia que tanta falta hace hicieron nuestros hermanitos guaraníes nuestros hermanos así que celebro en presencia de ellos también ahora muy pronto que asumen los nuevos gobernantes pero decía la necesidad de volver a los orígenes no olvidarnos de cumplir con los orígenes también los orígenes políticos de respetar la palabra empeñada de ser coherentes en el tránsito muchas veces la tentación individualista pareciera perdernos con otras ambiciones pero la guía es única es el pueblo el encuentro el lugar de encuentro es el pueblo entonces un saludo también a nuestros representantes que están asumiendo nacionales diputados y senadores que están emprendiendo también alian buenos aires este nuevo tiempo saludar a nuestro presidente electo el doctor alberto fernández tendrán a representación misionera con el bloque misionero baluartes en una posición de aliados en la búsqueda de las soluciones que hoy necesita nuestro país sin reticencias siempre con un aporte positivo serán ellos los transmisores y custodios del accionar de nuestro gobernador y de nuestro vice gobernador será por esa vía el intercambio genuino generoso de proyectos de anhelos lo cual también de esta cámara provincial nos sumamos en la búsqueda de priorizar siempre las necesidades de nuestro pueblo trabajador de nuestros productores de nuestros empresarios de nuestros docentes en fin del conjunto de la población y también de nuestros vecinos me alegro y celebro la presencia de nuestros hermanos de Paraguay siempre una presencia cercana y ya en esta integración de hecho con ciudades hermanas y compartir el sueño de este tiempo representantes y políticos de provincias cercanas de corrientes de Chaco de Formosa y en definitiva de varios amigos de toda esta égida de dirigentes o de ciudadanos que pretenden siempre lo mejor mis palabras de cierre para mi esposa para mis hijos mis padres hermanos que los tengo presentes mis afectos en general y el aliento de abrir una nueva esperanza basada como dije en la concordia que es una síntesis del espíritu pero con la mente si la mente y nuestras ideas se retroalimentan con este espíritu sin lugar a dudas vamos a hacer eso de acostarnos con una idea y levantarnos con un propósito un propósito de ser mejores y en paz que así sea aplausos